Aunque cada uno de los Derbez brilla con luz propia, Badir respondió si existe algún tipo de regla en su familia para no trabajar juntos y también respondió si ya está pensando en formar la suya propia. A ver qué dice. No, no hay regla como tal. Nos llevamos muy bien a nivel personal y a nivel laboral. Creo que algo que me encanta y que me enorgullece mucho es que ya todos hemos labrado nuestro camino de manera individual y que la verdad es que a todos, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Entonces ahorita siento que estamos en un punto en el que podemos colaborar y hacer cosas juntos y ya no se trata de que alguien se esté subiendo al tren del otro. ¿Sabes? Creo que cada quien tiene su carrera, su camino y el chiste es que la gente también nos pueda disfrutar juntos ya que todos nos dedicamos a lo mismo. En algún momento me tocará, pero creo que tengo demasiadas ambiciones y cosas a nivel laboral que todavía quiero adentrarme y ahorita apenas si tengo tiempo para dormir, entonces no me imagino con un bebé encima, pero mi amigo hay encomadre, sí, sí. Pero primero déjame encuentro novia y después pensamos en familia. Necesito una mujer que me quiera, que me adore y que también yo pueda admirar, ¿sabes? O sea, que tenga visiones y que... Y pues que... Que nada, que funcione, que sea mi amiga también y que entienda mis tiempos. Está bien, pero ya está muy complicado, ¿no? Que me ame, que me guste, que me late, que yo admire, que... O sea... Pues por eso se ha tardado y por eso no ha caído con... Es un buen muchacho, es un buen muchacho. Muy, 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 muy trabajador. Oiga, les quería contar... Él es uno de... Tiene el ángel de Derbez y además está haciendo una carrera bien interesante él en el cine y en la música. Sí, claro. Bueno, estoy buscando, te voy a decir, porque ahorita está él en Dulce Familia, en esta película mexicana con la señora Florinda Mesa, pero ¿qué creen? Hizo la versión mexicana de la película como si fuera la primera vez. La que salen Adam Sandler y esta Drew Barrymore. Sí, claro. En donde ella pierde la memoria todos los días. Hizo la versión mexicana de Badir Derbez. ¿Con quién? ¿Quién es la actriz que sale? Según yo, Regina hablando. Según yo, Regina hablando. Pues sí, porque me va a tardar años esta vez. Pero bueno, está trabajando mucho. En un momento les decimos que vaya noche. Bueno, te estoy hablando un poco de lo que ha hecho usted. Oye, pero es que es una cosa. A mí Adam Sandler me parece tan malo. Es pesadona Adam Sandler, sí. Es pesado, es pesado. Me parece un pesado. Un día me lo encontré en los Universal. O sea, a nadie voltea a ver, a nadie le da autógrafos. ¿Y estaba subiéndose a los juegos? Iba con un bebé en una carriola. Iba caminando de la parte donde está el Terminator, que está hasta abajo. Ok, yo también lo entiendo. Es una estrella. Si toma una foto, se tiene que tomar 60 mil fotos. Y vas con el calor y con lo que tienes que esperar en las filas allá en el normal. A ver, pero seguramente a él lo metían por un lado. O sea, no creas que igual que todos los hijos de vecinos, no Víctor Hugo Sánchez. Todos los pelos como yo, que te descansé. Hay filas y filas. A ese tipo de figuras los meten por atrás. Ah, ok. Y no lo pasa a ellos. No lo pasa a nadie. De primera mano, lunes a viernes 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.